No te estaré esperando hasta que tu vecinas regresas Supiste dar a ser mis pensamientos, me dices la verdad que yo soñé Ahorita se denirió los sufrimientos, la primera noche que te amé Ahorita se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura, cuida que no le fraguen tu vivir Cuando la luz del sol se está apagando y te sientas cansada de vagar Piensa que yo estaré esperando hasta que tu decidas regresar Hasta que tu decidas regresar